...hermosa, extrañando desde ya a mi querido compañero Javier Lunar y con la taza de café de Lady en mano, iniciamos esta emisión de este lunes, señores, ya iniciando esta semana de esta emisión Amanecer. Compañera de Cires Santos, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal el fin de semana? El fin de semana un poquito agotador, un poco cargado, pero ahí vamos. Lo mejor es, independientemente de todo lo que haya pasado, iniciar con buen ánimo. Claro que sí, siempre positivos, independientemente de todo lo que esté a nuestro alrededor, que vaya en contra lo que buscamos, pero una buena actitud puede hacer la diferencia. Darle la bienvenida a todos nuestros amables televidentes, agradecerles desde ya la preferencia de su sintonía. Son el lunes 11 de diciembre y esta semana es de quincena, porque el viernes estamos a 15, entonces, nada, hay que trabajar y con buen ánimo. Me preocupa que es 15, pero que ya no tenemos toque de queda. Exactamente. Eso me preocupa. Ha estado en el punto, ha estado en el punto, evidentemente preocupados, ¿no?, por esta nueva normalidad, que de cierto modo no estábamos acostumbrados a estar bajo ese régimen. Bajo ese yugo. Y ahora, fíjate que hasta estamos atemorizados por lo que va a pasar, porque ya no tenemos ese control que antes teníamos. El tema es que, lamentablemente, a raíz de todo lo que ha sucedido, la delincuencia se ha elevado. Y yo creo que lo vimos reflejado, de hecho, este fin de semana de manera muy exponencial. Entonces, la realidad es que esto, sumado al tema de que ya no habrá toque de queda, nos crea ese temor. Claro, totalmente. Crea ese temor porque con todo y que quedaba un poquito del toque de queda, vemos la cantidad de casos que se han reflejado en los últimos días y definitivamente que no es nada agradable. Incluso vimos cómo un agente de la policía que se encontraba de civil en ese momento se enfrentó a tiros con una unidad también de agentes de la Policía Nacional. El mismo se encontraba incluso asaltando en ese momento a una persona. ¿Y tú sabes qué me llama poderosamente la atención, Leidy? Ese caso que tú planteas, pero sobre todo que vi en dos casos puntuales que sucedieron durante el fin de semana, que la sociedad está tomando la justicia por sus manos. Sí, me preocupa también. Y eso me preocupa mucho y yo creo que debería llamar la atención de igual forma de las autoridades porque si eso obviamente pasa a mayores, o sea, si se vuelve costumbre el hecho de que la sociedad tome la justicia por sus manos, las cosas se pueden salir de control. Totalmente y yo entiendo más que todo que la gente está como ya cansada de no ver justicia por lo que está sucediendo en la actualidad. Vemos muchísimas injusticias en cuanto a casos delictivos. Vimos también como un comerciante de Herrera también le quitaron la vida cuando cerraba su negocio. Yo quiero, caramba, poner mi esperanza en este seminario que realizaron el fin de semana la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, buscando la forma de poder reformar a los que se encuentran en la fila del cuerpo del orden. Ojalá, quiera Dios, que esto funcione y que podamos de cierto modo tenerle confianza a aquellos que están supuestos a cuidarnos. Sí, yo espero que así sea, la verdad, ojalá todo pueda funcionar y por lo menos, no solo que se regule, sino que de igual forma la delincuencia pueda disminuir. Claro que sí. Porque lo que estamos viviendo nos tiene a todos en un nivel de estrés, pánico y terror. Esa es la verdad. Eso es así. Y lo decimos, no como una forma de que inicie esta semana preocupados, sino siendo empáticos con lo que está sucediendo en nuestra sociedad dominicana. Y de esta forma, claro que sí, sí. Para estar a leer. Exactamente. Como el noticiero de los dominicanos, siempre ahí actualizados y manteniéndolos al día de todos los aconteceres y precisamente este fin de semana. De esta forma, les invitamos a que nos acompañen durante estas tres horas informativas. Tenemos nuestra ANS de pregunta, la cual se encuentra publicada en cada una de nuestras redes sociales. Le invitamos desde ya a que sea partícipe de la misma y deje su opinión. ¿Considera correcto que se exija la tarjeta de vacunación con dos dosis para asistir a lugares públicos? Recuerden que a partir de hoy ya no tenemos más estado de emergencia ni toque de queda. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, de igual modo el gobierno de la República Dominicana, ha dispuesto desde el viernes diversas medidas, entre ellas exigir la tarjeta de vacunación con las dos dosis para asistir a cualquier lugar público. ¿Te parece bien esto? Pase a nuestras redes sociales con el usuario Anoticias 7. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Damos garantía de que avanzamos en procura de lograr un país seguro. Para todos los dominicanos y todas las dominicanas. Y precisamente en cuanto al tema de la delincuencia, desde los trinitarios nos llega esta denuncia. Y es que este sector que se encuentra en Santo Domingo Oeste denuncian un aumento en la ola de atracos. En el video se observa como un grupo de hombres están trabajando reparando una esquina y dos antisociales se acercan en un motor y los asaltan. Indignados se encuentran los ciudadanos de la República Dominicana y no es para menos si esto por la ola de robos y atracos que se producen a plena luz del día. En este caso, este joven nos hace llegar el video en el que se muestra cómo lo despojan de sus pertenencias. Escuchen esto. Nadie hace absolutamente nada en ese momento. Mire mi gente, yo acabo de llegar a hacer una diligencia y a que ustedes no saben lo que me pasó. Esa guagua que ustedes ven ahí es mi guagua, miren. Yo me estoy desmontando para que ustedes vean cómo está la situación de este maldito país. Este maldito cambio y la policía que no hace nada porque por aquí, por aquí, esto es una avenida céntrica. Miren, siempre tiene que haber policía o lo que sea. Miren lo que pasa, miren. Yo me desmonté de mi guagua y subí para mi apartamento. En ese transcurso, ese motor que ustedes ven ahí, miren, ese motor, miren lo que él hace, miren. Miren lo que él hace. Él le pasa por el lado a mi guagua, miren a mi guagua, le hace laña y se devuelve. Miren, ustedes verán ahora cómo él se devuelve. Ustedes van a ver cómo él se devuelve ahora. Miren. Miren. Miren, van pasando la gente normal por la calle, van pasando la gente normal. Y miren lo que él hace. Él dura un rato. En ese transcurso yo subí a mi casa y se me quedó una mochila en la guagua, que ahí es que yo tengo mi dato de trabajo. Y ustedes verán cómo ese individuo vuelve y pasa. Miren. Miren. Las seis pico de la tarde. Y uno no está seguro. Inclusive, miren, hay un negocio que hay que yo le hago mi guagua. Miren lo bien el negocio de esto. Y eso es inhumano, no le importa nada de eso. Miren, ellos pasan ahí. Las personas que van caminando notaron que estaban sospechosos y lo miraron. Y a ellos no les importó. Y ellos volvieron y se devolvieron, miren. Ellos volvieron y se devolvieron. Porque ellos estaban puestos para mí, parece. O puestos para mi guagua, no sé. O no sé si era que me estaban ubicando. Porque realmente yo tengo varios días que estoy viendo un par de motores. Estoy viendo un par de motores. Y me están mirando la guagua. Pero como esto es una calle principal, miren, esa es la independencia que está ahí. Y esta es la Juan Pablo Duarte donde yo vivo. ¿Me entienden? Miren, entonces ahí yo voy a buscar la vaina que se me quedó. Yo voy a buscar la vaina que se me quedó. Y entonces, yo tengo una impotencia. ¿Saben por qué yo tengo una impotencia? Porque lo primero que hay es que hay en un negocio. Y miren todas las personas que hay en el negocio, miren. Miren todas las personas que hay en el negocio. Una avenida céntrica que van pasando carros. Es el carro del vecino mío del lado del departamento que también lo guarda ahí. Porque yo pensaba que esto era una calle tranquila. Por la maldita impotencia es que todos los días la delincuencia está más grande, más grande y más grande. Y la policía no hace nada. Déjenme ponerle, miren. Miren cómo ellos me sorprenden a mí. Porque ellos me estaban ubicando. Ellos me estaban ubicando. Ahora miren, ellos se me tiran. Yo tuve que darle todo. Porque diganme usted yo solo. Entonces yo le estoy diciendo a él ahí que yo le doy todo, pero que no me maten. Ahí yo le estoy diciendo a él, yo te doy todo lo que tú quieras, pero no me maten. No me quite mi vida. Por un trapo de cadena, por un teléfono. Yo le iba a pasar todo. Porque en verdad, usted sabe la situación. Entonces yo tengo una maldita impotencia. Y dice, mire, yo le estoy diciendo a él, güey, yo te doy la cadena y me quité la cadena y se la di la cadena. Porque yo no voy a dejar perder mi vida por disparate. Y mire, el otro me estaba amenazando con la pitola, que no se ve bien ahí. Y mire cómo se te dijo ahí. Miren, el cheque da igualito. Mira, los tigres se van. Miren cómo se van. Muy lamentable. Las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación. Digamos que fue un atraco con un final feliz. Y es que una mujer que estuvo a punto de ser atracada es salvada por un delivery. El asaltante fue golpeado por la comunidad tras forcejear con la mujer que se resistió al atraco. Esto sucedió en el mirador La Isabela en Villa Mella. Ahora pasamos hacia San Pedro de Macorís, donde nos hacen llegar estas informaciones. Y precisamente a nuestro número de contacto, 829-420-1245, donde los ciudadanos están cansados de la delincuencia y los abusos, tomando la justicia por sus propias manos. Los ciudadanos están cansados. Escúchame, señores. Lámame a la policía. Espérese, hermano. Espérese. Hay que llamar a la policía a él. Lámame a la policía. Lámame a la policía. Mira, esto ya no va a acabar. Esto ya no va a acabar. Esto ya no va a acabar. ¡No, señor! 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 Y transeúntes de la avenida Las Américas dicen estar cansados de las carreras clandestinas. Afirman que las mismas continúan en dicha avenida pudiendo provocar accidentes. En la zona de la policía. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué? ¡Se mató, loco! ¡Se mató! ¡El motor se salvó! ¡El motor se salvó! ¡Vámonos a armárselas a él! hacen un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto urgentemente. Y a través de nuestra línea de denuncias, el señor Máximo Ruiz, quien nos cuenta que teme por su vida por negarse a que un supuesto vendedor de drogas sea el presidente de la parada de motoconchistas, donde se gana la vida desde hace más de 10 años. Está sucediendo un caso, que yo estoy temiendo por mi vida, porque nosotros pertenecemos a la parada 27B, aquí en Los Alcarrizos, en el control de los productores, frente al supermercado Midelka. Hay un caballero que quiere hacerse, apoyarse de la parada de nosotros. El hombre vende drogas ahí en el boulevard, ahí en los barrancones. Nosotros no queremos que sea presidente de nosotros, porque cómo va a ser que una persona que venda drogas va a dirigir un personal de 38 personas que trabajamos en la parada, pero él, porque yo me lo puse, ahí él agarró y me agredió a golpe. Los videos no lo he podido conseguir, pero estoy dando miedo de que me lo consigan. Fui al destacamento, en el destacamento, Cantalarrana, no me hicieron caso. Y yo temo por mi vida, porque me dicen que me andaba buscando con una pistola, yo no pude ni amanecer en mi casa. Y tengo miedo, yo le hago un llamado a la policía, al presidente de la República, que estuvo al canto en el asunto. Cuando tú me dices que él te agredió, ¿qué sucedió? Yo he llevado fundas de un cliente y él me agarró por detrás y me agarró y yo caí en el suelo y me dio con los pies, me daba a patar con los pies y me entró. Te mire, ahí donde tengo ese roto ahí, que lo tengo hinchado, ahí de los golpes que me dio. Y yo tengo temor, porque yo soy una persona que creo que me levanto todavía a trabajar. Ese caballero vende los miércoles y los jueves en el punto de droga en la noche, en el boulevard. Si quieren pueden pedir las porterías y investigar y averiguar. Que lo que estoy hablando de este testimonio es mi padre, que es la realidad, Dios lo sabe. ¿Cuándo tú fuiste a la policía, qué te dijo? La policía me dijo que tengo que ir a la fiscalía, porque ellos no... Si me tengo que llevar la renuncia de la fiscalía, pero que hoy es domingo, ¿me entiendes? Y él pasó por la parada y me dijo que se estaba agarrando la cintura, me dieron un valle y yo de arriba me fui. Bueno, quiero que me vaya de un tiro, porque me macheten, porque me andan buscando en la noche. Yo no dormí en mi casa, ni yo ni mi mujer, porque me andaba pasando con los tiros, porque me macheteame. ¿Qué es tu pide eso? Yo le pido a la autoridad, al presidente de la república, a él fue a la policía, de que esto me canten a los consuntos. Yo creo que es un hombre que he trabajado, me lo mando a usted a las 5 de la mañana a trabajar. Que por favor, que me ayude, porque tengo por mi vida. ¿Ponoces el nombre de esa persona? Se llama José Luis Peña, en el barrio le dicen El Chapa. Y un hombre fue apresado en Santo Domingo Este, luego de presuntamente haber herido a varias personas y amenazar agentes policiales con un machete. Le dije que va el machete, le está hablando la policía. Hermano, párese ahí. Parece ahí. Eh, parece ahí. Parece ahí, hermano. Parece ahí. Parece ahí, le dije. Parece ahí, le dije. Parece ahí. Párese, párese. Parece ahí, parece ahí. Tire el machete, le dije. Suelta el machete. Suelta el machete, suéltelo. Suéltelo, parecía ahí. Si se mueve, le voy a un tiro en los pies. Le voy a flotar los pies. Le voy a flotar los pies. Aquí, aquí, el machete. Quítaselo, ahí, quítaselo. Quítaselo, Lujo, quítaselo. Quítaselo, ahí, quítaselo. 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 Espósalo, guardia. En camponino, espósalo, espósalo, ahí. Le copio, señor. En el video se observa cuando un agente de la Policía Preventiva logró abrazar el sujeto hasta despojarlo del objeto cortante y esposarlo. Y un grupo de ciudadanos denuncian como agentes de la Policía Nacional se enfrentan con dos civiles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el audiovisual se puede observar como uno de los uniformados lleva pistola en mano y los demás se enfrentan y tratan de someter a los jóvenes. Se desconocen las razones evidentes de este enfrentamiento. Y una joven llamada Charimel Mármol hizo la denuncia de que posteriormente a ella presuntamente haberle rozado el vehículo a otro conductor, este le explotó con un cuchillo las gomas del suyo. En la avenida Monumental en Santo Domingo Oeste, próximo a la calle Duarte Vieja, ocurrió este hecho. ¡Mira, me flotó, me flotó la goma, me está flotando la goma, mire! ¡Me está flotando la goma, ese señor con un cuchillo me flotó la goma, mire! ¡Ese señor, mire, esa es su placa! ¡Me flotó toda la goma! Buenas tardes, mi nombre es Charimel Mármol, soy licenciada en administración, tengo una pequeña empresa, también soy madre soltera, soy una persona que entiendo que le hace un aporte a la sociedad, porque yo saco mi negocio adelante, yo pago mis impuestos, yo cumplo con todas mis obligaciones, o sea, soy una persona socialmente responsable hasta ahora. El caso es que, como persona socialmente responsable, yo entiendo que la sociedad debería de remunerarme de alguna forma, por lo menos no ser tan asquerosa la sociedad conmigo. Hoy me pasó un accidente que quiero denunciar por esta vía, porque entiendo que es bueno que salgamos a la calle sabiendo lo que nos espera, porque realmente antes de hoy yo no sabía lo que me esperaba, ¿verdad? Nada, yo, entre la calle Duarte y la Monumental hay un tapón, entonces eso fue en eso de las, de 11.30 a 12 del mediodía. O sea, mi hija me tiene a mí, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a cocinarle a mi hija su arroz y su habichuelo y su carne, su cosa que se va a llevar para la guardería. Me pongo a trabajar, trato de salir adelante. Y de repente este tipo casi me mata, porque le topé su maldito vehículo. Y perdónenme por la palabra. Pero, ¿con qué seguridad salió uno a la calle? Los accidentes pasan, van a pasar, pero ¿cómo salgo a buscar la comida? Yo no tengo un marido, yo no tengo un papá, una mamá que me resuelva. Mis padres son personas mayores con diabetes, que mejor tengo yo que ayudarlos a ellos. Entonces, conchale, o sea, ¿de qué me sirve tanto estudio? ¿De qué me sirve tanto tratar de salir adelante? ¿De qué me sirve decir sí, yo pago los impuestos cuando el tipo? Se va, ¿verdad? Vienen unos ciudadanos responsables, muy buena gente, y me dicen, ven que... Con lágrimas en los ojos, la dama explicó que en medio de un tapón que se formó en las vías, alrededor del mediodía, ve un señor que se va atravesando, medio acelerado. Lo deja que se vaya, pero él no sigue. Yo seguí, dice ella. Sin querer, yo le topo a la esquina de su vehículo y solo se le quedó pegado un chin de pintura. Así lo explicó la dama. Y la siguiente información también es algo insólito, y es que precisamente se enfrentaron dos mujeres cuando se conocía el juicio por un doble homicidio en Cristo Rey. Esto durante la audiencia en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Dos familias se enfrentaron a trompadas, galletas y patadas. ¡Ahii! Gracias. Destacar que las féminas involucradas fueron apresadas y durmieron en la cárcel. Y la vicepresidenta de la República encabezó este domingo la clausura del Seminario Internacional del Intercambio. Veamos la historia de la mano de nuestra compañera Viviana. Este fin de semana culminó el Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en Reforma Policial, el cual busca transformar la institución del orden. Transformar la policía no es una tarea fácil. Sabemos que no es fácil. Sin embargo, también sabemos y él está muy consciente de que no es imposible y muestra de eso es todo lo que ustedes han venido haciendo en estos tres días de largo trabajo. Cambiar definitivamente esa percepción que la mayoría de los dominicanos tienen acerca de esa entidad requiere de compromiso y requiere de responsabilidad. Nosotros necesitamos seguir apoyando increíblemente a cada uno de los departamentos que dirigen la Policía Nacional para que podamos lograr el estricto cumplimiento de cada una de las normativas que ellos están debidamente, pues, instruidos para hacer cumplir. El evento que inició el pasado viernes contó con la presencia del presidente de la República, Luisa Binader. Además, contó con la participación de expertos en seguridad ciudadana, tanto dominicanos como países como Colombia, Honduras, entre otros. Como parte de este esfuerzo integrador, las puertas del Ministerio de la Policía están abiertas para que a partir de mañana todos los sectores, todos los interesados en aportar sus ideas en este tema puedan hacerlo a través de una oficina que estamos habilitando para estar desfiles. Porque la transformación de la Policía Nacional será una realidad en la República Dominicana. Además de los funcionarios involucrados en el proceso de reforma de la Policía Nacional, el cual comenzó en el año 2015 con la participación del primer foro para la reforma policial que tuvo como resultado la promulgación de la Ley 590-16. El seminario comprende discusiones sobre las estrategias que amerita la policía para mejorar el perfil de la gente, su capacitación técnica y académica respecto a los derechos humanos, transparencia, género y resolución alterna de conflictos y deber policial, evaluación de desempeño y capacidades para el reajuste salarial. Ahora tenemos ya dos de los cuatro pilares que necesitamos para empezar de verdad en el proceso. Tenemos un diagnóstico y tenemos experiencias transcontinentales que hemos podido compartir durante estos tres días. Porque a lo largo de todos estos días he visto muchas exposiciones acerca de lo que se tiene, pero ninguna exposición acerca de lo que se hace, de lo que se ha hecho y de dónde estamos. Estoy hablando como dominicanos. Y por su lado, el expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, calificó de disparate la propuesta del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, de quitarle las armas de reglamento a los agentes policiales al salir de su servicio. Sí, pero hay que explicar cuáles son las mayores propuestas. ¿Ustedes son de acuerdo con eso? ¿Es un disparate? ¿Cómo tú le vas a quitar las armas a esta gente? Digo, lo bueno que ustedes sepan, y yo siempre lo repetí cuando yo era presidente, que una de las posiciones más difíciles del país es para la policía. Porque si tú subas a la gente que se lo merece, te jode. Y si no le da, también te jode. ¿La reforma policial que no ha aparecido usted se está trabajando? No, no, se está trabajando. Es necesaria. Es la institución más desacreditada del país. ¿Su posición? Por razón en la que sea. Y el sacerdote Wilfredo Montaño exigió al Ministerio Público abandonar la parte mediática y actuar, refiriéndose al caso Odebrecht. Hay una situación aquí, yo siempre he hablado de esto, la fiebre no está en la sábana. Nosotros pensamos que el mar está en la sábana. Pensamos que se condenen a una persona y los demás están afuera. No, no es así. Entonces, es una situación un poco triste, es calamitosa. El Ministerio Público veo yo como los fallos que son muy, o sea, no son muy, los fallos que no son el procedimiento que debía haber de ser llevados. Y el peligro es que el Ministerio Público está llevando este asunto a nivel mediático y las pruebas no están llegando y por eso se están cayendo los casos. Entonces, queremos que abandones la parte mediática, el Ministerio Público, los medios mediáticos, porque cuando tú dices la prueba, la lanza y no tiene prueba, se te cae. Ya el enemigo se prepara contra eso, ya sabes que eso es mentira. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes X prueba, búscala, instrumentala bien, instrumentala bien. Y entonces, cuando la presenta ya directamente en el hecho, ya es diferente cuando tú le avisas al enemigo. Yo confío muy poco en la justicia, muy poco en la justicia, porque cuando se malinstrumentan los expedientes, está colaborando con el que hizo el hecho. Y cambiando de tema, la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron cinco paquetes, presumiblemente cocaína o heroína, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Agentes antinarcóticos y efectivos militares en la terminal realizaron labores de inspección en el área de abordaje de los vuelos con destino a España, cuando encontraron un equipaje que no fue reclamado por ningún pasajero. En ese momento y en presencia de un fiscal adjunto, se procedió a requisar en el equipaje, ocupando en su interior un bulto de color negro, con cinco paquetes, presumiblemente cocaína o heroína, con un peso preliminar de 6.20 kilogramos. Familiares de un joven llamado Leo Encarnación Sánchez piden ayuda para poder encontrarlo. Y dicen que si usted lo ha visto, favor puede comunicarse al número 829-567-479 o al número 829-301-8519. Repetimos, puede comunicarse en caso de haberlo visto al 829-567-479 o al número 829-301-8519. La única solución para combatir el coronavirus es la vacuna. Yo me vacuno por mí y por mis seres queridos, porque quiero al prójimo. Yo me vacuné porque es un deber de todos. Es un lujo obtener las vacunas. Acude al centro más cercano y deje miedo. Ahora es tu turno. Haz un video invitando a otros a vacunar. Buenos días, Leidy y para todos. Mira, estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama. Pero nosotros no podemos acomodarnos solamente con este cáncer, sabiendo que hay tantas personas expuestas a otros tipos de cáncer. Por eso, nuestra sensibilización yo creo que va a ser para todos. Miren, además del cáncer de mama, que siempre nos vamos por las mujeres, recuerden que hay un 1% de los hombres que lo pueden padecer. Pero hay otro cáncer que sí nosotros tenemos que hacer mucho énfasis, que es el cáncer de próstata, señores. Los hombres tienen ese misterio famoso de no querer hablar de eso, de no querer chequearse, porque sienten como Sansón, que se le cayó el cabello y ya perdieron la fuerza. No, la revisión anual de próstata es imprescindible, señores. No tenemos que estar con tantos mitos. Eso era antes, que visitar un urólogo, un terror. Eso no es tan desagradable. Usted, lo más importante es evitar ese cáncer de próstata. Y no solamente evitarlo, ¿verdad? Porque habrá, hay unas conductas que usted puede tomar para evitarlo. Pero también se ha extendido demasiado el cáncer de próstata en los adultos. Y entonces, por eso, nosotros tenemos que insistir que una simple revisión anual puede salvar muchas vidas, señores. Uno de cada siete hombres va a padecer cáncer de próstata. Eso es muy similar a la del cáncer de mama. Entonces, la percepción que tenemos es muy diferente. Las revisiones de la mujer siempre son generalizadas. El tratamiento personalizado, muy efectivo. Pero en los hombres, como le digo yo mismo, no le dan importancia. O sea, el hombre en sí no le da importancia. Y la verdad es que pensamos que la sociedad es culpable. Bueno, yo pienso que cada hombre es culpable de ser, de acomodarse y pensar que no le va a tocar. Entonces, aunque se asocie a pérdida de orina, o sea, que el hombre se le salen los pipí o tiene algún problema al orinar, o impotencia sexual, dice, el hombre de una vez lo oculta. No quiere ni que la gente se entere ni él mismo reconocerlo. Y siempre pensarlo a una simpleza. Pero la verdad es que ya esto debe pasar a no ser ignorado, señores. Porque una visita anual, por lo menos una vez al año, a los 50 años en adelante, es importante. Eso no se negocia. Ahora bien, cuando usted piensa, bueno, ¿y qué me va a suceder? Bueno, ustedes saben, conocen la nuez, eso que comemos en Navidad, el tamaño de una nuez, así es la próstata. Y entonces, está detrás de la vejiga, como vemos ahí, debajo de la vejiga. Y la verdad que dicen, ¿para qué me sirve? Bueno, la función reproductora, porque produce el líquido seminal que ayuda a alimentar los espermatozoides. Entonces, es crucial siempre para la función urinaria, porque la uretra, que es el conducto que baja, que pasa a la orina, pasa a través, viene al pene, pero traspasa por la próstata, pasa por la próstata. Por eso, si la próstata se inflama, bloquea esa uretra, y entonces la persona puede tener problemas al orinar. Entonces, hay tres cosas que uno se da cuenta rápidamente que puede producir la próstata. Una de ellas, la prostatitis, que uno identifica por esa inflamación de la próstata, puede ser por alguna infección, sobre todo bacteriana, sucede en cualquier adulto, y se mejora solamente con antibióticos y las medidas que se indiquen para manejar la prostatitis, o sea, inflamación de esta próstata, pero también otra cosa que a partir de los 40 comienza a crecer de manera normal, es la hiperplasia benigna de próstata, señores, y entonces eso a veces es un crecimiento quizás un poquito más rápido, y entonces ahí sí también se manifiesta el problema de orinar. Pero entonces, cuando comienza a crecerse y también aparecen células malignas, ahí tenemos que detectarla con una biopsia para ver qué está pasando, si hay cáncer. Claro está, la visita al urológo también le va a llevar a hacerse análisis sanguíneos que se hace, el PCA, famoso PCA que hacemos, y a través de esto podemos percibir si hay cambios, en la función de la próstata, pero las células malignas siempre se diagnostican haciendo esa biopsia, que ya tampoco es algo tan traumático como antes, porque hoy con los estudios que se hacen, pues puede entrarse una aguja con anestesia local bien dirigida al lugar y de ahí se toma la muestra, o sea, ya no es como antes que una cirugía de mucho dolor, de mucha incomodidad, al contrario, todos los días los métodos modernos pues ayudan a diagnosticar precozmente cualquier problema. Ahora, ¿cómo usted protege su próstata? Es importante que yo le diga que controle su consumo de alcohol, lamentablemente siempre está asociado el alcohol a los problemas de próstata, también nosotros tenemos que saber que el vaciar la vejiga frecuentemente es importante, los hombres no deben retener la orina, ustedes han visto que los hombres a veces dicen, no, 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 voy a hacer pipí, y hacen pipí donde quiera, por la facilidad que a veces tienen, pero tanto así no, usted busque donde hacer pipí, es lo lógico, el sentido común, pero que lo haga frecuentemente para no retener orina, no es saludable, ¿verdad? Y la próstata puede afectarse en esta situación, además de la misma problema renal que le puede traer el retener orina, pero también se sugiere la eyaculación frecuente para que no tenga esta retención, son de las fórmulas que se ayudan para evitar la inflamación de la próstata. Ahora, no puedo negociar, aunque haga todo esto, que visite su urólogo, porque a partir de los 40 comienza ese crecimiento, pero a partir de los 50 ya es obligatorio que un hombre debe ir al urólogo, sobre todo una vez al año, si es posible, porque no espere lo peor, vuelvo y les repito, es mejor que le hagan un tacto y que detecten cualquier dureza que tenga la próstata que usted tener un cáncer de próstata, señores. Es importante diagnosticar tempranamente. He visto muchos pacientes lamentando no haber ido con tiempo, lo han tenido que operar ya de una manera muy avanzada y la verdad es que tenemos que considerar que es igual que la mujer, que hay que detectarlo a tiempo para que tenga todo ese funcionamiento restaurado. O sea, cuando lo operan a tiempo, ya hoy, el mecanismo de la cirugía no es tan traumático, como le digo, puede volver a tener su vida sexual, que es lo que más le preocupa, y su vida normal en cuanto a sexual y orinar y sus funciones normales cuando se detecta precozmente y se opera. Hay unos mecanismos de operar bastante sencillos en cuanto a que son con cirugía robótica que no afectan terminaciones nerviosas y el paciente queda perfectamente bien. Por eso es importante diagnosticar precozmente. No puedo dejar de hablar de esto porque, aunque estamos embuidos en el cáncer de mama, nosotros no podemos dejar de hablar de este cáncer en el hombre porque, como le digo, ya la medicina ha avanzado mucho por la laparoscopía, como le digo, por la misma cirugía robótica. Entonces, el paciente no queda ya tan mutilado, como decían, porque pensaban que quedaban con impotencia y que no podían tener vida sexual. Y no, esto hoy en día ya debe quitarse ese mito y saber que ya el paciente se recupera fácilmente, que puede tener su vida normal, que no tiene pérdida de orina y que puede tener su vida sexual plena. Pero es importante el diagnóstico precoz porque sí tiene sus riesgos cuando no se detecta a tiempo. Por eso es importante que hablemos de esto porque es muy frecuente y uno de cada siete hombres va a tener cáncer de próstata. Por eso es importante diagnosticarlo. Eso, doctora, y qué bueno que usted rescata esta enfermedad, este cáncer de próstata, porque estamos en el mes de la concienciación. Además de eso, doctora, me gustaría preguntarle rápidamente, ¿se dan estos casos, esta enfermedad, más en hombres mayores que en jóvenes? Sí, realmente después de los 50 comienza a aparecer la inflamación de la próstata, hasta de los 40 exactamente. A los 40 comienza ese crecimiento lento, pero el hombre recuerda que a menos que no tenga una dificultad para orinar, no te va al médico, no te va al urólogo, prefiere ir al farmacéutico a buscar remedios en la farmacia, a tratar de que es una infección o una inflamación, cualquier cosa, la toma como muy sencilla. Y la verdad es que el hombre también debe visitar frecuentemente el urólogo. Y como le digo, aunque sea una vez al año, tú dices, déjame ir a chequearme porque no tengo que esperar tener problemas al orinar, que es uno de los primeros. Porque es, como te digo, es algo que el hombre no quiere hablar, cosas que no quiere tocar, porque teme perder su virilidad, llegar a impotencia, y entonces por eso ni toca, como decimos, esa tecla, para no hablar de eso. Pero no, eso debe verse como algo muy normal, chequeo rutinario en el urólogo. O sea, que no dejen de ir y chequearse. Tanto nos preocupamos por el cáncer de mama en la mujer, como tenemos que preocuparnos por cáncer de mama en el hombre, que también se ve, y el de próstata, que no se queda atrás. Claro, doctora. Y hay que decir una realidad, aunque no queramos reconocerlo. La pandemia llegó incluso para enseñarnos a que debemos cuidarnos más, que debemos de ir en ciertas ocasiones al médico y hacer nuestras evaluaciones del lugar para prevenir cualquier enfermedad o para detectar si tenemos alguna enfermedad de nuestro organismo. Y como siempre, doctora, tan oportunas sus opiniones, sus comentarios, y más bien, ante todo, estas informaciones en cuanto a la enfermedad de la próstata. De esta forma nos vamos a nuestra primera pausa de la mañana. No le cambias. Regreso, continuamos con más de AIN, Cite Amanecer. Y de inmediato vamos a ver el informe de COVID-19 suministrado por el Ministerio de Salud Pública. Ahí estamos viendo en pantalla un total de muertes por 4,067, infectados 365, 1,558, casos últimas 24 horas, 495, casos activos, 7,510, positividad diaria, 11,26%, de alta médica, 353,981. Recordándoles que este es el boletín número 570 suministrado por el Ministerio de Salud Pública. Y este fin de semana, decenas de personas se dieron cita al centro de vacunación del Centro Olímpico, esto para recibir la inoculación contra COVID-19. Nuestra compañera Viviana González también estuvo en el lugar y nos amplía detalles. Los stands de inoculación, como el ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, presentaron este fin de semana mayor flujo de ciudadanos, días después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara que debían presentar la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. La doctora Rojas, que no quiso hablar en cámara, aseguró que la vacunación fue muy fluida e hicieron más acto de presencia este fin de semana en comparación con los anteriores. Detalló además que la cantidad de dosis disponibles para el domingo referente a la vacuna Pfizer fue de 480 y 80 dosis de Sinovac. Además, algunas de las personas que se dieron cita recibieron la primera dosis en contra del COVID y un mínimo de la tercera dosis. A propósito entonces de que las autoridades han tomado la decisión de que se tiene que presentar la tarjeta con por lo menos dos dosis, ¿se entiende que está bien por parte de las autoridades o no? Bueno, están haciendo que el pueblo asuma un compromiso y hay que hacerlo, hay que asumirlo porque es para cuidarnos. Es una responsabilidad de uno mismo también. Independientemente de que sea obligatorio o no sea obligatorio, pero es una responsabilidad de uno. ¿Es su primera dosis que se viene a la policía? Mi primera dosis. ¿Tomó la decisión por el llamado que hizo las autoridades de tener que llevar la tarjeta de vacunación? En parte, pero otras veces era que primero me dio el virus, que obvio, y después decidí que pasar el tiempo y mi doctor me dijo que tomar un equitiempo para dar el número. Como ya terminé, ahora me vine y traje a mis niños, que tienen ya los 14 años. Excelente. ¿Qué opina de esta decisión que ha tomado el gobierno, de que se tenga que presentar la tarjeta de vacunación a ciertos lugares donde uno deba de asistir? Sí, yo lo veo muy bien, porque hay mucha gente en la calle sin mascarilla y la mayoría no tienen, no se han puesto ni la primera dosis. Lo veo muy bien eso. Y volvemos al plano nacional con una noticia que puede ser alentadora para muchos médicos en nuestro país. Mediante la resolución número 533-01, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la aceptación de recetas médicas en las farmacias sin importar que el médico que la prescriba no tenga códigos o no estén afiliados a las ARS. Esta resolución entró en vigencia el viernes, dando cumplimiento a parte del acuerdo firmado recientemente entre el Colegio Médico Dominicano, las Administradoras de Riesgo de Salud y los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, definió este paso como trascendental y como una gran conquista del gremio, del gobierno y del pueblo dominicano, debido a que además de beneficiar a los pacientes del sistema de seguridad social con una atención más oportuna, el usuario elegirá el médico que desee. Otro gran aporte de esta resolución es que dignifica el ejercicio de la profesión médica y el valor del exequatur, indicó Suero a través de su nota de prensa. Suero señaló que el Colegio Médico Dominicano tenía más de 15 años de luchas enfrentando a las ARS en contra de esta postura injusta e ilegal que lesionaba a los pacientes y el ejercicio médico. Y el ministro de Obras Públicas del ICNE, Ascensión, entregó la parroquia este fin de semana, San Felipe Diácono. Estoy vinculado al sector, siempre me mantengo en contacto y atento a los acontecimientos sociales del sector y se está celebrando la semana aniversario de esta parroquia que es San Felipe Diácono. Y estoy aquí acompañándolo como una actividad normal. Esto no es nada extraordinario, sino con frecuencia yo vengo y acompaño, mantengo una comunicación permanente con el padre de Suero Montaño y con la comunidad de San Carlos en sentido muy general. El Ministerio de Obras Públicas me solicitó todos los recursos de mano de obra para hacer esta remodelación de esta parroquia San Felipe Diácono, la mano de obra. Nosotros tuvimos que buscar un préstamo para poder subvencionar eso, porque en el mundo público no hay dinero para eso. Entonces, el Ministro de Obras Públicas no tengo que, no tengo, pero le voy a mandar el personal humano. Le agradezco grandemente, no sé con qué pagárselo. El ministro además informó que la próxima semana iniciarán la construcción de aceras y contenes y el pavimento en sectores de urbanizaciones en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional. En otras informaciones, la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, invitó a las dominicanas y los dominicanos a unir voluntades y trabajar juntos con el objetivo de garantizarles una vida digna a las niñas y abrirles las puertas a espacios en los que su voz debe ser escuchada. A propósito de conmemorarse este lunes 11 de octubre el Día Internacional de la Niña durante una visita realizada a la Escuela Básica Santa Teresa de Jesús y el Jardín de la Infancia República del Salvador, Arbaje explicó que la conmemoración de esta fecha tiene el propósito de promover el empoderamiento de las niñas y sobre todo el cumplimiento de los derechos humanos. En el encuentro con los y las alumnas que cursan el séptimo grado, la presidenta o la presidenta del Gabinete de Niñas y Adolescencia exhortó a mantener el respeto mutuo entre niñas y niños por considerarlo el primer paso para una sociedad de trato igualitario y libre violencia. Y los vendedores y comerciantes de distintos mercados de nuestro país como Ciudad Ganadera, Mercado Nuevo, de la Duarte, aseguraron que los principales productos agropecuarios que componen la canasta básica familiar registraron rebajas significativas y precios estables en las últimas dos semanas. La agrícola a nivel nacional está todo barato. No, los precios yo los veo bien hasta ahora. Los veo bien hasta ahora porque tenemos los precios bien cómodos. La bichuela, todo en general aquí muy pocas cosas subimos aquí en estos mercados. Los precios están muy estables. Todo, la yuca, la batata, tenemos batata estable ahí a 12 pesos, la yuca a 10, yuca, jengibre, tenemos el plátano fía a 4 a 3 pesos, los aragoneros, a 10, tenemos los precios tan estables aquí. Y la verdad es que sí aparecen buenos precios. Hay algunos que varían entre vendedores, pero sí aparecen buenos precios. Están más asequibles porque en el caso de los frutas, los vegetales y los víveres, aquí se pueden conseguir a mejor precio. Está bueno el precio, está asequible. Sí, están entre 40, 45 y ahí. El limón está a 15 pesos, las piñas están a 50, la sandía está a 15, la chinola está a 100, el coco a 30, el aguacate a 10, y así por el tiempo está bajando. 5 y 10 pesos para comercializarse a 40 pesos la libra. Otros rubros como la papa, cebolla, auyama, yautía, yautía coco, el plátano, guineo maduro y verde, yuca, tomate, lechuga, lechuga repollada, y el ají cubanela, también bajaron de precio. Señor hermanos de Dios, este día y esta nueva semana que nos regala, hoy nos acompaña en el momento de reflexión, el padre Federico Marcial. Padre, muy buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, padre. Y todos los amables televidentes que nos siguen a través de AN7, sobre todo para compartir un poquito las cápsulas que en este día de hoy nos tiene el Señor a través del Evangelio. Fíjate que hay dos situaciones que se presentan en este Evangelio de Lucas, de este día de hoy, donde primero los judíos le están pidiendo al Señor que le dé un signo para ellos poder creer en Él, pero más que para creer en Él, es para tomarlo preso y matarlo. Y lo segundo es que el Señor le llama esta generación perversa, pide un signo y ya se le ha dado un signo que es el signo de Jonás, y aún así no creen. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, ustedes que están en sus hogares, tienen que entender que hay gente que no vive de la autenticidad, sino que vive de fingir lo que en realidad no es. Y cuando llega un momento determinado en su vida, que chocan con la realidad, entonces descubren que han fallado. Y entonces el otro piensa que ellos están actuando bien y no es así. Por eso el Señor nos da una alerta en este día de hoy, mis queridos hermanos. El mayor signo que nosotros tenemos para poder percibir nuestra vida feliz es el signo de saber que hay un Jesús que se desvela por nosotros y que vive a cada día por nosotros. Y que todas y cada una de nuestras acciones, el Señor nos la da para que podamos vivir felices en nuestra vida. Por eso no podemos asumir la opción que en aquel momento asumieron los judíos, pidiendo signos para poder tomar preso a Jesús porque desconocían y no creían en Él. Nosotros sí creemos en un Jesús vivo que se presenta en cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad de tomar acciones que nos ayuden verdaderamente a seguir adelante. Porque cuando el Señor le presenta a ellos que el único signo que le ha presentado es el signo de Jonás, es mirando aquel momento en el cual Jonás, sin hablar, sin decir nada, logró transformar a todo un pueblo. Porque ese pueblo, a través de la acción evangelizadora presentada por Jonás, logró verdaderamente creer en Él. Por eso, en este día de hoy, nuestras actitudes, en un tiempo en el cual nosotros estamos viviendo con una pandemia, con tantas cosas que están a nuestro alrededor, como la delincuencia, que trata sobre todo de abatirnos y de no darnos opciones para poder vivir feliz, el Señor viene a traer para nosotros una esperanza, y esa esperanza es tenerlo a Él en su corazón para que nuestra vida cambie y se vuelvan hacia Dios. Y esas palabras, Padre, me hacen mucho como hacer una reflexión así de forma rápida con el tema de aquella época y lo que estamos viviendo en la actualidad. Tiene bastante similitud, sobre todo porque vemos a diario como muchísimas personas hoy día están demostrando una cosa que no son. Y verdaderamente cuando tú tienes Cristo en tu corazón, tú demuestras, te demuestras tal cual como eres. Y no entiendo por qué la necesidad de eso, yo entiendo que debemos acercarnos más a Dios porque siento también que la gente, por todo lo que está sucediendo, se está alejando de nuestro Señor Jesucristo en vez de acercarse. Lo que pasa es que, ley y deciré, y los amables televidentes, hay personas que solamente se orientan en una sola balanza, en la balanza de la perdición, en la balanza de los problemas, en la balanza de todo lo que está acaeciendo a su alrededor desde el punto de vista negativo. Pero entonces no ve la otra balanza. Las cosas positivas, que aunque no son muchas, pero alivian sobre todo a que esas negativas logren separarse de nosotros y podamos caminar por un camino donde la acción de Dios logre verdaderamente transformar nuestra vida. Por tanto, que en este día de hoy, y este es el mensaje que queda en cada uno de nosotros, que nosotros entendamos que el signo mayor que nos ha regalado el Señor es el signo de estar siempre junto a nosotros. Y que sobre todo, por más problemas, por más dificultades, por más cosas que tengamos en nuestra vida, nunca nos olvidemos de saber que Dios está en nuestra vida para que pueda dirigir verdaderamente nuestro caminar. Porque la autenticidad del caminar del cristiano está cimentada en un Dios que se revela para hacerle feliz y sobre todo que su caminar y su alrededor también sea feliz. Porque entonces ese ente se convierte en testimonio de un Dios vivo en medio de su nación. Por eso, en este momento, vamos a hacer nuestra oración para pedirle a Dios por esta semana que va a transcurrir. Señor Jesús, en este día de hoy te pedimos que nosotros podamos ser auténticos, que podamos verdaderamente sentir a plenitud el signo de que tú vives en medio de nosotros y que dirigen nuestros pasos. Y que sobre todo aunado a nuestra madre, que se convierte en ese puente inagotable que nos lleva hacia Dios, logremos verdaderamente seguir adelante el camino del Señor. Porque tenemos muchos avatares que están a nuestro alrededor, pero sabemos que contigo lo podemos rebasar. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mis hermanos y pasamos a Lady y Decide en Aire 7 Amanecer. Que tenga feliz semana. Feliz día a todos ustedes. Gracias. Estamos de vuelta, atención a todas las amas de casa, porque arrancando la semana sabemos que ustedes también quieren saber cómo andan los precios de los productos que componen la canasta básica familiar. Los productos de la canasta básica familiar han tenido un aumento según las exposiciones de algunas de las personas que se dirigen aquí hasta el mercado. Pero muchas son las opiniones encontradas, porque otros entienden que a diferencia de otros años, los precios están mucho mejor. Veamos. ¿A 18 pesos un plata? Voy a verlo allí. ¿Y qué otras cosas usted viene a comprar aquí al mercado? Ah, yo compro aullama, todos los víveres y las habichuelas. ¿Y qué? Y dentro de las cosas que usted compra, ¿qué es lo que usted entiende que está más costoso? Los víveres están costosos. Son los guineos verdes. ¿Eso es lo que tú traes diario? Diario. ¿Y tú lo estás comprando a cómo para revender? Bueno, ahora mismo están a tres y medio los guineos allá arriba. ¿Y tú lo vendes a cuatro? O sea, ¿tú le ganas medio peso a cada plata? Son mil pesos, yo me gano, yo traigo dos mil guineos y me gano mil pesos. Lo vendo rápido y lo vendo a un precio exequible para los clientes. ¿Y cómo te has visto la demanda de parte de la gente en los últimos días? La gente llega, siempre viene gente. ¿Y cómo ven los precios? Ahora mismo, ahora mismo también. Ahora mismo usted se encuentra que los precios están bien. Por ejemplo, los plátanos, ¿cómo usted los está comprando? Ahora mismo a 13 pesos, que a veces están mucho más caros. ¿Y los demás víveres? Yo los encuentro asequibles. Son las papas, que en precios anteriores están mucho más cómodos ahora. ¿Dígame? ¿Las habichuelas está como está? A 80 pesos la libra, la verde. ¿A 80 la libra? Sí, que ahí tú sabes, yo nada más vendo verde. ¿Y los guandules? A 1.30 la libra. ¿Y la demanda en los últimos días, cómo ha estado? Yo siempre vendo igual. Yo siempre vendo bien. Yo siempre vendo. Precisamente usted que tiene ya tanto tiempo, ¿cómo ve usted el alza de los precios para ustedes comprar y revender? Es que este producto varía mucho, porque este producto depende de la cosecha. O sea, si hay temporada, baja. Pero cuando se pone un poco escaso, aumenta. O sea, que eso no tiene que ver que es porque baja cosa, sino que es por la temporada. ¿Y después de la pandemia, usted entiende que los precios se han mantenido? Yo creo que sí. ¿Usted acostumbra venir siempre al mercado? Todos los días. ¿Y qué cosas usted adquiere aquí? De todo, yuca, plátano, arroz, habichuela. ¿Cómo ve los precios de cada una de esas cosas que usted come? Bueno, hasta ahora, bien, porque imagínate, la cosa está muy cara, pero obligatoriamente hay que comer y comprar. Los precios ahora mismo están, ¿cómo te digo? No te puedo hablar de mentira, los precios están caros ahora mismo, ¿sabes? O sea, no ha bajado nada. El pollo está igual. El pollo está a 80 pesos la libra. Igualmente, la pierna, la pierna está igual a 100 pesos. Oye, el pollo está caro, no ha bajado todavía, ¿no? ¿Cuánto está costando la libra? A 85 la libra de pollo. ¿En el caso de la res? No, la carne de res, esa está altísima también. Ahora mismo está a 2.10, ¿viste? En el caso, por ejemplo, de todos los derivados del cerdo, ¿cuánto están costando? No, el cerdo ha bajado un poco, el cerdo estaba a 110, ahora está a 88 la libra. Los salames están costando 3.5, el salame indubeca y el chef. Y la salchicha, la Emilio, 400 y 3.5 la ranchera. ¿Y los quesos? Los quesos están a precios cómodos, el cheddar está a 1.50, el blanco está a 110 pesos la libra. ¿Y en el caso del ajo, cuánto está costando? 150 pesos la libra. ¿Y las papas? Las papas, eso está barato, las papas, las papas está a 20 pesos. ¿Tú entiendes que los precios a que tú estás comprando te flexibilizan para tú poder venderle a la gente? Y debería ser un poco más económico porque la situación está un poco medio difícil, pero la gente, como están los productos, pueden comprar, se puede comprar. Y los vendedores afirman que las demandas han disminuido de parte de los consumidores precisamente porque algunos productos han sufrido una inflación. Y pasamos con más informaciones internacionales y tras un atentado original. Y la siguiente denuncia nos llega desde Sabana Perdida, específicamente del sector Villablanca Segunda. Veamos lo que expone. Le enseñamos esta callecita a Massimiliano Gómez de Villablanca Segunda. Un desahogo. Y miren cómo está, señores. A nuestro síndico y al secretario de Obras Públicas. Miren, tuvimos que cerrar la calle aquí. Tuvimos que cerrarla para poderle echar un cementico. Miren, miren cómo es. Miren. Miren. Miren, miren, miren cómo es, miren, miren. Tuvimos que cerrarla para poder tapar los hoyos, miren. Tú te estás mirando ahí, miren cómo es, miren. Te estás mirando y miren, miren para allá, miren, miren. Miren cómo que está la regada. Miren cómo que está esto, miren. Le mandamos este videíto para que vean, que se acuerden de nosotros. Esta calle está en abandono. Y tantos vehículos pesados, livianos y de todas clases que pasan por aquí. Así que acuérdense de nosotros. Buenos días y yo les bendiga. Piden a las autoridades que no les abandonen y acudan en el arreglo de sus calles. Y de igual modo, los moradores en la vieja barquita alzan sus voces para hacer un llamado ante la siguiente denuncia. Miren cómo van. ¿Cómo tú crees que es posible? Uno, niños, mira por qué tienen que pasar. Por encima del lodo, pero ese lodo viene de una... Mira, de ahí que viene la tapa. De una cloaca. Ustedes ven en el lodo, miren. Todo eso, miren cómo está. Miren. Cuando viene el agua, ustedes ven todo lo que sale por ahí. Ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que sale por ahí. De esa cloaca. Miren cómo van. Y ahí tienen que cruzar los niños. Miren cómo que van por las orillitas. Porque los montes nos están matando. Miren cómo están los montes aquí. Ese es aquí en la vieja barquita. Ese es aquí en la vieja barquita donde estamos. Miren, tienen como que ir los niños para la escuela. Miren, pues la orillita. Porque ya la acera, los montes se la han comido. Miren los banquitos que hicieron. ¿Para qué? Miren cómo están los bancos. Miren. Esos bancos se hicieron a los viciosos para fumar de tarde. No a los niños para recrearse ni a nosotros tampoco. A todos de tarde, en la mañana también. A tú ahora. A tú ahora. Miren cómo están los montes. ¿Para dónde van los niños para la escuela? Pues la miren los montes. Miren que lo que tenemos es la orillita, nada más. Ustedes me encarten el asunto de la autoridad de que hay aquí abajo. Que yo no sé qué es lo que hacen. Miren, y para allá que te monté grande. La única solución para combatir el coronavirus es la vacuna. Yo me vacuno por mí y por mis seres queridos. Porque quiero al prójimo. Yo me vacuné porque es un deber de todos. Es un lujo obtener las vacunas. Acuide al centro más cercano y deje miedo. Ahora es tu turno. Haz un video invitando a otros a vacunarse y compártelo en tus redes sociales etiquetando arroba a noticias siete y utilizando el hashtag AN7VacunADRD. Escribamos juntos este capítulo histórico de nuestra nación. AN7, el noticiero de los dominicanos. Y nuevamente volvemos a hacer conexión con nuestra querida doctora Victoria de la Cruz para hablar de temas muy oportunos como ella siempre los tiene de salud. Buenos días nuevamente, doctora. Muy buenos días. Los estudios están siempre a la orden del día. Y hace unos cuantos días ha salido un nuevo estudio ya con unos resultados concluyentes que nos dicen que el 30% de los fallecidos por COVID a nivel mundial fueron por diabetes. Diabetes que se complicó y como ustedes recuerdan, ese 30% de personas que fallecieron por causa de la diabetes por COVID, muchos eran ya diagnosticados como tal, ¿verdad? Pero siempre hemos hablado que hay muchas personas diabéticas, es un alto índice de diabéticos que tenemos que muchos no lo saben que son diabéticos. Personas que se han hecho una glicemia y le ha dado un poquito alterada y dicen, no, eso es algo leve, no le prestan atención, están en sobrepeso, no guardan dietas ni ejercicio y en realidad son diabéticos y no lo saben porque no se continúan chequeando porque es una enfermedad muy silenciosa y no le da ningún otro problema. A veces la sintomatología es leve, es tolerable o no tienen sintomatología y entonces el paciente puede producirle daños. Entonces, hoy en día un paciente diabético tipo 1 se triplica la muerte por COVID en muchos de ellos. Pero si es diabético tipo 2 el que usa medicamentos, no el insulino dependiente, el tipo 2, esto en vez de triplicarse se duplica el quizás poder morir por COVID. Esto por eso es la importancia que hoy nos ha enseñado esta pandemia a que hay enfermedades que hay que tener muy controladas y también ser diagnosticadas porque sabemos que hay muchos diabéticos en el mundo ya diagnosticados y otros que no lo saben por lo que ahora con esta pandemia han debutado con diabetes y muchos dicen, doctora, el COVID me produjo diabetes. No, tú traías ese problema de esa azúcar, de esa prediabetes, de esa glicemia descontrolada y probablemente ese sobrepeso y esos factores añadidos, por lo que cuando te dio la infección de COVID entonces se dispararon esos parámetros porque el COVID tiende a descompensar muchos parámetros a nivel sanguíneo lo vemos a diario. Ahora bien, recuerden que los problemas de la diabetes están causa de ceguera, causa de amputaciones, causa de insuficiencia renal y muchas diálisis son hechas por pacientes que son diabéticos y los problemas cardiovasculares ni se diga. O sea que realmente este estudio que nos demuestra que el 30% de los fallecidos han sido por diabetes y COVID hay que tomarlo muy en cuenta para seguir cuidándonos y poder evitar el fallecimiento por esta causa. Muchísimas gracias doctora, usted siempre con esos consejos que nos sirven a todos. Y ahí les tenemos nuestra ANS. Esta pregunta, ¿considera correcto que se exija la tarjeta de vacunación con dos dosis para asistir a lugares públicos? Esa es la interrogante, les invitamos a que acude a nuestras redes sociales. Con usuario Anoticias 7, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Utilice la etiqueta AN7 Pregunta. Más adelante estaremos presentando sus opiniones respecto a esta nueva medida dispuesta por el Gabinete de Salud. Esto a raíz de que a partir de este lunes ya no tenemos estado de emergencia ni toque de queda en la República Dominicana. Y en la República Dominicana. Señores, si la gente tiene que tener cuidado con lo que se pone, con lo que se pone y con los movimientos que usted hace. Porque a Chedi se le salió una boobie Miren, miren el video, miren el video Ay Dios mío, ay Dios mío Bueno, hay que tener mucho cuidado compañera Usted se imagina usted haciendo el video Y que de repente un movimiento brusco Miren, miren, miren Miren ahí, miren ahí Eso, eso, eso la verdad Eso no, bueno Pero mi pregunta es ¿Ella estaba haciendo un live o fue un video que publicó? Porque ahí entonces se ve que un poquito de sonido Sí fue que lo publicó Porque si es un live Porque si es un live exactamente ya queda ahí Exactamente Lo que hace es que inmediatamente una persona de renombre En República Dominicana empieza Deja un video grabado en sus redes sociales Lo primero que tú haces es grabar Grabar pantalla por si acaso sucede algo ¿Cómo pasó con esto? Me gustaría saber si fue un live O si fue que ella subió el video Porque si fue que lo subió Lo que quiere decir es que Bueno, buscaba un poquito de sonido No sé Porque si tú ves un video como este Que te pasa una situación como esta Tú estás grabándote en el momento Cuando tú publicas algo Lo primero que haces es revisar No es que tú publicas en automático Siempre se revisa Hay cosas que se hacen intencionalmente No sé yo aquí suponiendo Imaginándome cosas Porque no sé qué pasó detrás de él Mira, me da la impresión de que fue un live Porque de hecho veo sus historias Y esta parte No la veo en sus historias Y en sus últimos posts En el Instagram solo son fotografías Ahí estamos viendo Si no estoy mal Si no estoy mal Esto fue en Jarabacoa Específicamente Si no estoy mal creo que era por ahí que ella andaba Pero es un poco desagradable O sea, no sé Pongamos el ejemplo de que Y Cheddy que es tan extrovertida En realidad Como que llegar al punto De buscar sonido De esa manera Exponiendo tu cuerpo O sea Siento Y yo siento que tampoco es la necesidad No Porque ella es una figura Que se mantiene vigente todo el tiempo Claro Todo el tiempo O sea, Cheddy es de las pocas figuras Todo Tendencia Tendencia O sea, Cheddy es de las pocas figuras De aquí De dominicanas Que puede decir Que hoy día Vive de las redes sociales Sí, claro Claro que sí O sea, esa es la realidad Es una gran actriz también Muy buena Ella es una gran actriz Muy buena Muy buena De todo O sea que No creo que Que tenga la necesidad En caso de que Esperen el señor Que sí que haya sido en live Y que alguien Tú sabes Malintencionado Se lo publicó Subió exactamente El video Se automáticamente Se viralizó Porque se viralizó Señores Porque yo le voy a decir una cosa A ustedes no les gusta eso No les gusta ese tipo de contenido Pero se viraliza Y si se viraliza Como siempre digo Si se viraliza Es porque usted le da seguimiento Exactamente Es porque usted le da el seguimiento Para que algo se viralice Tiene un público masivo Que darle el seguimiento Que corresponde Entonces vemos Y se puede escuchar este video Y vemos que este tipo De situaciones Se viralizan Con cierta frecuencia Lady Entonces La verdad Es que entonces El público Le da un seguimiento Constante Vamos a escuchar Esa canción famosa De Tony Rosario Que se pegó bastante Ahí estamos viendo En pantalla Esa es ella Porque la verdad Hay que decirlo Esa es ella Esa es su esencia Y no se crean Que ella no está preocupada Tampoco No Es que no Ella no está preocupada Por eso Porque Chedi Es una mujer Que siempre ha estado En vuelta En diferentes Noticias así Escandalosas En nuestro país Y como que eso Ya ella lo sabe manejar A la perfección Evidentemente Chedi es Un gran talento Dominicano Y que sabe Desdoblarse muy bien La verdad Hay que decirla Cosa de mi respeto Debo decirlo Porque desde niña Siempre la he visto Ah claro Esto es en Puerto Rico Ah en Puerto Rico Ah claro Que es donde ella Se encuentra Está de viaje Entonces Pero no sé Siento como que no hay Si fue un sonidito Caramba No había esa necesidad Pudo haberlo hecho Con otra cosa Pero no con exponer Su cuerpo Por todo porque Estamos hablando De una Una persona Una madre Que tiene una Ya mujer Porque su hija Ya tiene 18 19 años Por ahí O más de 20 años Un adulto Claro Exacto Entonces Como que no Hablaría muy bien Que digamos Exacto Ya Chedi Es una mujer Con sus hijos Debe cuidar un poquito Exacto Tiene sus hijos Debe cuidar Un poco más su imagen También Por el tema De que independientemente De que hoy día Lo que marque Sea el sonido Y este tipo De situaciones Hay que tratar De manejarse Hay que tratar De manejarse Sobre todo Si usted no tiene La necesidad Porque en el caso De Chedi Chedi no tiene La necesidad De ese tipo De cosas Esa es la verdad Así que esperamos Esperamos Como dice Lady Haya sido Un live Y no Algo Intencional Exactamente Arranca el día Y con él Las noticias En cada lugar Y región De nuestro país Usted debe estar Bien informado De lo que acontece En la República Dominicana Y el mundo Síganos en las redes sociales Y entérese De primera mano De las noticias Más relevantes AN7 Noticias El noticiero De los dominicanos Y nos reportan A uno de nuestros Números de comunicaciones 829-420-1245 Los familiares De Ana Celia Solano De 60 años de edad Piden ayuda Para saber Sobre su paradero Si usted La ha visto O tiene alguna Información Favor Comunicarse Al número Que ven en pantalla 829-584-285 Y también tenemos Un segundo número 809-729-2617 Repetimos Los números De comunicación 829-584-2394 O 809-729-2617 La señora Ana Celia Solano De 60 años Se encuentra Desaparecida 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 La persona desaparecida, lamentablemente, y sus familiares piden a gritos, que si la ven, por favor, den los detalles de inmediato. Y es la señora Madeline Sánchez Caminero, quien fue reportada como desaparecida. Se encuentra en este estado desde el viernes pasado, que salió de su hogar con rumbo desconocido. Para cualquier información, usted puede comunicarse, sus familiares se lo van a agradecer y lo piden de favor, al número 829-921-1588. Pueden comunicarse, repetimos, al 829-921-1588. Ahí estamos viendo el número en pantalla. Usted puede comunicarse para dar detalles si ve a esta señora de la foto llamada Madeline Sánchez Caminero. Madeline Sánchez Caminero Hay héroes que aparecen de la nada Por un hombre tras, supuestamente, intentar asaltar a una joven en la vía pública. Como observamos en el video, es la de un hombre en el pavimento con una herida de bala, mientras que otro le apunta con una pistola y una férmina afirma que el herido intentó sustraerle su celular. ¿Tú sabes que está preñada? ¿Para qué tú te sale atrás acá? Dime. ¡Grábalo, grábalo, grábalo, grábalo! ¡Ay, Dios! ¡Grábalo, mi mujer! ¡Está muriendo tu mujer y tú te está tracando! ¡Grábalo, Joana, grábalo! ¡Por Dios, que está mal! ¡Llame a la policía! ¡Llame a la policía! ¡Por Dios, que está mal! ¡Grábalo! ¿Pero por qué tú sales atrás acá entonces? ¿Por qué? ¿Pero tú me jalaste así a mí? Dime. ¡No, perdónenme! ¡No quería mover! ¡No, perdónenme! ¡No, perdónenme! ¡No, el otro se fue, tiró el motor allí! ¡No, el otro se fue! ¡No, yo sé! ¡Ay, me jaló el teléfono! ¡Él como que era de él! ¡Ay, me jaló el teléfono y la blusa! ¡Casi me encuerda! ¡Pásame la gorra! ¡Pásame la gorra! ¡Pásame la gorra! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdóname, señor! ¡Yo, esto lo dije a ti! ¡Que me dejó que desatras acá nosotros! ¡Yo, esto lo dije a ti! Y la siguiente denuncia nos llega desde el sector La Grúa de Mendoza. Ahí estamos viendo el mal estado de las calles y es justamente lo que los comunitarios quieren denunciar. Ellos dicen que cientos de niños tienen que pasar por una propiedad privada debido a las malas condiciones. De las calles que están llenas de hoyos y lodo. Miren señores, autoridades de este país, miren como los niños tienen que pasar por una propiedad ajena. Propinco que vengan a esa persona y lo llamen a la atención o que venga un perro o algo, lo muerden en eso. Porque las autoridades de este país no puedan arreglar esta calle que estamos ahí al lado de la escuela de los alifonses. Miren los niños como que tienen que hacerlo. Algunos tienen que quitar los zapatos y otros no. Pero miren qué barbaridad. Cientos de niños a diario tienen que hacer eso. Cientos de niños. No creo que sea posible que esto pueda continuar en esta situación. Mientras que el maldito alcalde de la p***, no es Jiménez, lo que esté haciéndole moral a Johnny Ventura, como que si ese hombre dejó algún programa para ayudar a alguien, está enfocado en las cosas innecesarias. Sin embargo, las cosas que son necesarias no las resuelve. Y ahí les tenemos nuestra ANS de pregunta. Está en cada una de nuestras redes sociales. Con el usuario Anoticias 7 la puede encontrar. ¿Considera correcto que se exija la tarjeta de vacunación con dos dosis para asistir a lugares públicos? Vamos a ver qué opina la gente a través de nuestras redes sociales en torno a estas nuevas medidas. Dice Salón, no por nada debe de ser obligado. Y continúa Estebanía. Dice ella, sí es correcto. El que no se quiera vacunar, que no salga a contagiar a los otros. Además, también tenemos más opiniones. Algeny dice no y no. Eso es una violación. Es mi decisión, mi cuerpo, mi vida. Nada tiene derecho a obligarme. ¿Dónde está la supuesta libertad? ¿Dónde está la supuesta libertad y mis derechos? Y ahí continuamos viendo a Juan Peralta, que dice, ahora mejor que nunca. Yo tengo las tres. Vacúnate, tú también. Además de Juan, a ver quién más opina. Dilcia Gabriel dice, claro que no. Es una violación a la Constitución y a los derechos humanos. Cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Continuamos con Grecia, que dice, claro que sí. Ya me puse mis dos dosis. Muy bien, por Grecia. Ese es el objetivo de que todos se puedan vacunar contra el COVID-19. Y les recordamos, como siempre, nuestra AN7 pregunta, sus opiniones son de suma importancia para nosotros. Considera correcto que se exija la tarjeta de vacunación con dos dosis para asistir a lugares públicos. Una nueva medida que ha entonces estipulado el Ministerio de Salud Pública, el Cabinete de Salud, el gobierno de la República Dominicana, para contrarrestar el tema del COVID-19. Y a raíz de que a partir de hoy ya no hay más estado de emergencia, ni toque de queda en la República Dominicana. Usuario, a Noticias 7 en Facebook, Twitter e Instagram. Arranca el día. Y con él, las noticias en cada lugar y región de nuestro país. Usted debe estar bien informado de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Síganos en las redes sociales y entérese de primera mano de las noticias más relevantes. AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos. Y el día de hoy se reunirá el Comité del Partido de la Liberación Dominicana para, entre otros temas, pasar balance a la implementación de la nueva línea organizativa y electoral que avanza en la fase de validación de los organismos de base. Charles Marioti, secretario general del PLD, ha firmado la convocatoria del organismo de dirección para las 10 de la mañana de este lunes, 11 de octubre, en la Casa Nacional del PLD. En el encuentro, se hará una evaluación de las tareas de validación de los organismos del PLD, agotando una de las fases de la implementación de la nueva línea organizativa y electoral del PLD, emanada de su noveno congreso. Se explica en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, en el que confirman la convocatoria a los miembros del Comité Político PLDísta para este lunes. Sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad. Videos, fotos y todo lo que quieras denunciar a través de nuestros contactos de Telegram 829-420-1244 y 829-420-1245. Y la siguiente denuncia nos llega desde la Comunidad del Rubio, ubicada en el municipio de San José de las Matas, donde un grupo de desaprensivos se dedican a cortar ilegalmente los árboles. Muy buenos días para todos. Estamos aquí porque estamos preocupados por la situación que está enfrentando el Rubio en la actualidad. Estamos aquí al lado de un camión que fue preso por las autoridades, porque andaba de manera ilegal. Ese camión no se sabe de qué color es. Eso es lo primero, tiene varios colores. Es un camión que anda con placa falsa. Es un camión que tiene, lo conducía un niño de 19 años que no puede tener una licencia categoría 4, que es la que necesita para amagar esos camiones. Ese camión andaba con un permiso ilegal, sin sello, de ninguna institución. Y este camión sale de una zona vulnerable del Rubio. Ese camión sale de los ramones, y el permiso dice que de las manacras. Están acabando con los árboles en una zona de amortiguamiento de parque. Debemos todos cuidar nuestra zona. Así es que a todos los contactos que hay en Facebook, en todas las redes sociales, vamos a hacer viral este video para que el señor Orlando Jorge Emera hace pantalón y haga su trabajo. Y si no puede hacer su trabajo, que renuncie a su cargo. Porque está en riesgo el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Podemos ver también... Aquí tenemos una lona. Pueden observar la lona. Ya la tiene ahí. Entonces, la están tapando los pinos. ¿Quién está detrás de esto? Que esta persona que está aquí, el diputado Domínguez, y el presidente de la República, que está aquí. Para que nadie para ese camión ni camino. Para que eso caigan eso. Entonces, un camión en estas condiciones, que no sabe el color que es, con una placa falsa. Las gomas. Un chofer de 19 años, un niño. Un permiso sin firma, sin sello. Todo ilegal. Necesitamos que se investigue y que ya esto se pare. Ya estamos hartos de corrupción. Algo que es entendible. ¿Cómo es posible que ese camión ande trasladándose con esa goma en esa situación? Que puede provocar un accidente. Perder la vida. ¿Dónde está la DGC? ¿Dónde está la DGC? Que porque un casco protector quieren parar a uno y dar una multa. Entonces, esta situación no lo ven. Todas las gomas en esa condición. ¿Qué es lo que está pasando con las autoridades? Gracias a la policía de Rubio, que hizo su trabajo, tenemos este camión aquí. Porque si es por medio ambiente. O la DGC, que no está supuesto dejar que ese camión funcione. Estuviera circulando y nada pasa. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde es que están? Ese camión está repleto, repleto de madera criolla. Ese no es pino caribea. Esto es madera criolla. Este pino debe tener por lo menos de 50, 60 años. No hay plan de manejo para madera criolla. Entonces, ¿dónde están las autoridades que deben de velar esto? No tenemos autoridades. Estamos cuérfanos de autoridades. La gente de medio ambiente, que están sacándole provecho únicamente. Nuestra sierra. Mira, el corazón. Ah, ve la placa. Es bueno que vean la placa. Esa placa es únicamente para volteos y volquetas. Este camión debe tener placa L. La placa L para camiones de plataforma. Eso es muy importante que se sepa. Y desde el pasado 20 de septiembre, una joven se encuentra desaparecida. Lourdes Belisaire, específicamente es el nombre de esta joven que lamentablemente se encuentra desaparecida, como decía anteriormente, desde el 20 de septiembre. Y aún no aparece. Sus familiares piden a gritos que si alguien la ve, se comunique al número 829-266-4519. Repetimos, puede comunicarse al 829-266-4519. Ella reside en la carretera Mella, municipio San José de los Llanos, Batey, Honduras. En otras informaciones, en esta ocasión hablamos sobre el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, quien rechazó a la entrega anticipada del 30% de los fondos de pensiones por considerar sería perjudicial para la economía. La entrega del 30%, eso no va a resolver un problema, eso es muy coyuntural. Lo que hay que estructurar un tipo de seguridad social donde todos los dominicanos y todas las dominicanas tengan su pensión asegurada, como ocurre en los Estados Unidos, como ocurre en Europa, donde la gente allí trabaja y la gente sabe evidentemente que se va a pensionar con una pensión digna. De manera que muchas veces nosotros estamos discutiendo temas que son sumamente de corto plazo. Lo importante en el sistema de pensiones es que a todos los dominicanos se les asegure una pensión. Siriaco abogó por la pronta modificación a la Ley de Seguridad Social y Pensiones para beneficios de los empleados. Y un joven fue sometido a la justicia, según informó la Policía Nacional de la Dirección Regional del Cibao. Fue sometido a la acción de la justicia el joven que asesinó al doctor José Miguel Cabrera. Según declaraciones de Miguel Esteban Marcelino, de 21 años, con quien tenía una relación personal con este, según su versión, el doctor José Miguel Cabrera lo recogió por su trabajo, llegando a un lugar en Gurabo, donde se armó una discusión por diferencias personales y este tomó una piedra matándolo y luego quemando el cadáver del profesional de la salud. El confeso, homicida, fue apresado tras una ardua labor de investigación. Y cambiando de tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el Seminario Internacional de la Reforma Policial. Este fin de semana culminó el Seminario Internacional de Intercambio de Experiencias en Reforma Policial, el cual busca transformar la institución del orden. Transformar la policía no es una tarea fácil, sabemos que no es fácil, sin embargo, también sabemos y él está muy consciente de que no es imposible y muestra de eso es todo lo que ustedes han venido haciendo en estos tres días de ardua trabajo. Cambiar definitivamente esa percepción que la mayoría de los dominicanos tienen acerca de esa entidad requiere de compromiso y requiere de responsabilidad. Nosotros necesitamos seguir apoyando increíblemente a cada uno de los departamentos que dirigen la Policía Nacional para que podamos lograr el estricto cumplimiento de cada una de las normativas que ellos están debidamente, pues, instruidos para hacer cumplir. El evento que inició el pasado viernes contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, además contó con la participación de expertos en seguridad ciudadana, tanto dominicanos como países como Colombia, Honduras, entre otros. Como parte de este esfuerzo integrador, las puertas del Ministerio de la Policía están abiertas para que a partir de mañana todos los sectores, todos los interesados en aportar sus ideas en este tema puedan hacerlo a través de una oficina que estamos habilitando para estar desfilios, porque la transformación de la Policía Nacional será una realidad en la República Dominicana. Además de los funcionarios involucrados en el proceso de reforma de la Policía Nacional, el cual comenzó en el año 2015 con la participación del primer foro para la reforma policial, que tuvo como resultado la promulgación de la Ley 590-16. El seminario comprende discusiones sobre las estrategias que amerita la policía para mejorar perfil de la gente, su capacitación técnica y académica respecto a los derechos humanos, transparencia, género y resolución alterna de conflictos y deber policial, evaluación de desempeño y capacidades para el reajuste salarial. Ahora tenemos ya dos de los cuatro pilares que necesitamos para empezar, de verdad y de noceso. Tenemos un diagnóstico y tenemos experiencias transcontinentales que hemos podido compartir durante estos tres días. Porque a lo largo de todos estos días he visto muchas exposiciones acerca de lo que se tiene, pero ninguna exposición acerca de lo que se hace, de lo que se ha hecho y de dónde estamos. Estoy hablando como dominicano en este momento. Luego, cuidado con defender lo que no puede ser defendido con datos, fechas y números. Y actualizamos una vez más los datos reportados por parte del Ministerio de Salud Pública a través de su último boletín epidemiológico. Aquí tenemos los fallecidos, ascienden a un total de 4.067 infectados desde el inicio de la pandemia hasta el momento, 365.558 casos reportados en las últimas 24 horas, un total de 495 casos activos. Tenemos 7.510 en el territorio nacional. Positividad diaria tiene 11.26 por ciento. Y las personas recuperadas con el COVID-19 marca un total de 353.981. Este es el boletín 570 del Ministerio de Salud Pública. Y este fin de semana nuestra compañera Viviana hizo un recorrido para ver las personas que han estado vacunándose. Veamos. Los stands de inoculación, como el ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, presentaron este fin de semana mayor flujo de ciudadanos días después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara que debían presentar la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. La doctora Rojas, que no quiso hablar en cámara, aseguró que la vacunación fue muy fluida e hicieron más acto de presencia este fin de semana en comparación con los anteriores. Detalló además que la cantidad de dosis disponibles para el domingo referente a la vacuna Pfizer fue de 480 y 80 dosis de Sinovac. Además, algunas de las personas que se dieron cita recibieron la primera dosis en contra del COVID y un mínimo de la tercera dosis. A propósito entonces de que las autoridades han tomado la decisión de que se tiene que presentar la tarjeta con por lo menos dos dosis, ¿se entiende que está bien por parte de las autoridades o no? Bueno, están haciendo que el pueblo asuma un compromiso y hay que hacerlo, hay que asumirlo, porque es para cuidarnos. Es una responsabilidad de uno mismo también. Independientemente de que sea obligatoria o no sea obligatoria, es una responsabilidad de uno. ¿Es su primera dosis que se viene a por...? Mi primera dosis. ¿Tomó la decisión por la... por el llamado que hizo las autoridades de tener que llevar la tarjeta de vacunación? En parte, pero otras veces era que primero tenía, me dio el virus, qué obvio, y después decidí que pasar el tiempo y mi doctor me dijo que tomar un equitiempo para llevar el número. Como ya terminé ahora mi niño y traje a mi niño que tiene ya los 14 años. Excelente. ¿Qué opina de esta decisión que ha tomado el gobierno, de que se tenga que presentar la tarjeta de vacunación a ciertos lugares donde uno deba de... Sí, yo lo veo muy bien, porque hay mucha gente en la calle sin mascarilla y la mayoría no tienen, no se han puesto ni la primera dosis. Lo veo muy bien eso. Y continuando con temas de salud, es que mediante la resolución número 533-01, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la aceptación de recetas médicas en las farmacias sin importar que el médico que la prescriba no tenga códigos o no estén afiliados a las ARS. Esta resolución entró en vigencia el viernes, dando cumplimiento a parte del acuerdo firmado recientemente entre el Colegio Médico Dominicano, las Administradoras de Riesgos de Salud y los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, definió este paso como trascendental y como una gran conquista del gremio, del gobierno y del pueblo dominicano, debido a que además de beneficiar a los pacientes del sistema de seguridad social con una atención más oportuna, el usuario elegirá el médico que desee. Otro gran aporte de esa resolución del Colegio Médico Dominicano es que dignifica el ejercicio de la profesión médica y el valor del execuator, que indicó Suero a través de su nota de prensa. Suero señaló que el Colegio Médico Dominicano tenía más de 15 años de luchas enfrentando a las ARS en contra de esta postura injusta e ilegal que lesionaba a los pacientes y el ejercicio médico. Y ahí estamos viendo en pantalla nuestra pregunta del día, la cual usted puede encontrar bajo el hashtag AN7Pregunta. ¿Considera usted correcto que se exija la tarjeta de vacunación con dos dosis para asistir a lugares públicos? Recuerde que usted puede encontrar la misma bajo el hashtag AN7Pregunta en nuestras distintas plataformas digitales, arroba a noticias 7. Y todos nos preguntamos, ¿se mantienen o han aumentado los precios de los productos que componen la canasta básica familiar? Veamos. Los productos de la canasta básica familiar han tenido un aumento según las exposiciones de algunas de las personas que se dirigen aquí hasta el mercado, pero muchas son las opiniones encontradas porque otros entienden que a diferencia de otros años los precios están mucho mejor. Veamos. A 18 pesos un plátano. Vaya a verlo allí. ¿Y qué otras cosas usted viene a comprar aquí al mercado? Ah, yo compro aullama, todos los víveres y las habichuelas. ¿Y qué? Y dentro de las cosas que usted compra, ¿qué es lo que usted entiende que está más costoso? Los víveres están costosos. ¿Son lo que viene o verde? ¿Es lo que tú traes diario? Diario. ¿Y tú lo estás comprando a cómo para revender? Bueno, ahora mismo están a 3,5, lo viene o allá arriba. ¿Y tú lo vendía a 4? ¿O sea, tú le ganas medio peso a cada plata? Son mil pesos. Yo me gano, yo traigo dos mil guineas y me gano mil pesos. Lo vendo rápido y lo vendo a un precio insequible para los clientes. ¿Y cómo tú has visto la demanda de parte de la gente en los últimos días? La gente llega, siempre viene gente. ¿Y cómo ven los precios? Ahora mismo, ahora mismo están bien. Ahora mismo se encuentra que los precios están bien. Por ejemplo, los plátanos, ¿cómo usted los está comprando? Ahora mismo a 13 pesos, que a veces están mucho más caros. ¿Y los demás víveres? Yo lo encuentro asequible. Son las papas, que los precios anteriores están mucho más cómodos ahora. ¿Dígame? ¿Las habichuelas, cómo están? A 80 pesos la libra, la verde. ¿A 80 la libra? Que ahí tú sabes, yo nada más vendo verde. ¿Y los guandules? A 1.30 la libra. ¿Y la demanda en los últimos días, cómo ha estado? Yo siempre vendo igual, yo siempre vendo bien. Yo siempre vendo. Precisamente usted que tiene ya tanto tiempo, ¿cómo ve usted el alza de los precios para ustedes comprar y revender? Es que este producto varía mucho, porque este producto depende de la cosecha. O sea, si hay temporada, baja. Pero cuando se pone un poco escaso, aumenta. O sea, que eso no tiene que ver que porque baja cosas, sino que es por la temporada. ¿Y después de la pandemia, usted entiende que los precios se han mantenido? Yo creo que sí. ¿Usted acostumbra venir siempre al mercado? Todos los días. ¿Y qué cosas usted adquiere aquí? De todo. Yuca, plátano, arroz, habichuelas. ¿Cómo ve los precios de cada una de esas cosas que usted compra? Bueno, hasta ahora bien, porque imagínate, la cosa está muy cara, pero obligatoriamente hay que comer y comprar. Los precios ahora mismo están, ¿cómo te digo? No te puedo la mentira, los precios están caros ahora mismo, ¿sabes? O sea, no ha bajado nada. El pollo está igual, el pollo está a 80 pesos la libra. Igualmente la pierna, la pierna está igual a 100 pesos. Obviamente el pollo está caro, no ha bajado todavía, ¿no? ¿Cuánto está costando la libra? A 85 la libra de pollo. ¿Y el caso de la res? No, la carne de re, esa está altísima también, esa ahora mismo está a 210, ¿viste? En el caso, por ejemplo, de todos los derivados del cerdo, ¿cuánto están costando? No, el cerdo ha bajado un poco, el cerdo estaba a 110, ahora está a 88 la libra. Los salames están costando 3,5, el salame indubeca y el chef. Y la salchicha, la Emilio, 400 y 3,5 la ranchera. ¿Y los queso? Los quesos están a precios cómodos, el cheddar está a 1,50, el blanco está a 110 pesos la libra. ¿Y en el caso del ajo, cuánto está costando? 150 pesos la libra. ¿Y las papas? Las papas, eso está barato, las papas, las papas está a 20 pesos. ¿Tú entiendes que los precios a que tú estás comprando te flexibilizan para tú poder venderle a la gente? Debería ser un poco más económico, porque la situación está un poco medio difícil. Pero la gente, como están los productos, pueden comprar, se puede comprar. Y los vendedores afirman que las demandas han disminuido de parte de los consumidores, precisamente porque algunos productos han sufrido una inflación. ¡Ay, Dios mío, señora, de forma muy especial! Yulisa Abad, la esposa de nuestro querido director Arismendi. Él dice que la ama, que está muy agradecido con Dios porque es parte de su vida, porque es su compañera de vida. Yulisa Abad, que pida por su boca, que él tiene mucho dinero para gastar. Exactamente. Y ahora vamos con su hija. Doble celebración en el hogar de nuestro querido compañero Arismendi, Esther Evangelista, que de igual manera también está de cumpleaños, desearle todo lo mejor. Y ambas, pidan, 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 que ese hombre guardó la quincena. Bueno, cumpleaños doble. También tenemos a Dánjer Puello Chávez. Felicitaciones y que la pases muy bien en tu día. Continuamos con Whitney Salas y Wally. ¡Ay, Dios mío! En esa casa se va a celebrar por partida doble. Se va a gastar un dinerito. Esos nenes pueden pedir todo lo que quieran que hoy es su día. Y Francis Junior dice felicitaciones para él. Bendiciones y que la pases muy bien. De esta forma finalizamos esta entrega de Aenecita Amanecer. Agradecerles como siempre a ustedes la preferencia de su sintonía. Eso es así. Y recuerde que su próxima cita es a la una de la tarde en nuestra emisión marido.